Música Hace como tres años la fundición, que somos una cooperativa, que estamos en Belviche y trabajábamos con Lacho Bajicalí, que es una asociación del Gornal, empezamos a pensar gitanalmente cuáles eran las formas culturales que nos gustaría poner en valor en relación a la cultura gitana, que había estado muy demonizada. Y en ese proceso también empezamos a interesarnos por las cosmovisiones campesinas y también por la memoria que había en el territorio, sobre todo Belviche y Gornal, que hasta los 60 habían sido como zonas de campo. Haciendo restituir formas de usarlas y de recogerlas que tuvieran valor de uso para nosotros. Son materiales muy tradicionales que los gitanos toda la vida han trabajado porque son como la forma de ganarse la vida de los años de siglos atrás. Esos oficios tradicionales gitanos las hemos juntado con Lacho Bajicalí, con la fundación, con el tema de... De todo, ¿qué trabajáis exactamente vosotras, Marilón? Desde los ecosistemas. Los ecosistemas culturales, sí. De la preciosa, ves, ecosistemas culturales y los oficios tradicionales gitanos, que es más bonito. Ese mestizaje. Y de ahí, mira lo que ha salido. Y de ahí, mira lo que ha salido. Hemos venido al lado de Belviche, que es donde queda la zona de Cal Trabal, que es el último patrimonio agrícola que queda de la ciudad. Es la zona también que está, o sea, junta Belviche con el Prat, Hospitalet con el Prat, y también hay como el río. No, yo creo que se me cayó desde la cabeza. Hemos venido a cortar cañas, porque llevamos como tres años trabajando con el Instituto Escuela Gornal y con el Prat de la Manta, y pensando en cómo podemos hacer intervenciones en los espacios exteriores de las escuelas para que sean más jugables, porque ahora mismo son pistas de cemento y ya está. Entonces, dentro de las posibilidades que teníamos de autoconstruir con materiales que teníamos cerca, la idea es empezar a diseñar y a trabajar con las cañas para construir infraestructuras que nos ayuden a jugar. Normalmente la transformación del patio entenemos que es muy importante porque en realidad es el primer momento en que los niños, tanto las niñas como los niños, comencen a socializar. Y normalmente los patios, como están ahora mismo, son muy prioritarios los lugares de movimiento que están en el centro de las pistas y que son lugares que normalmente hacen mucho más los niños y las niñas normalmente quedan más relegadas a las periféricas. Entonces, entendemos que es muy importante las intervenciones en otros tipos de construcción para generar espacios de tranquilidad y para entender que los dos llocs que se pueden hacer a un pati son igual de importantes. Entonces, en concreto, ahora lo que estamos haciendo aquí, al Instituto Gornal y a la Escuela Prat de la Manta, es una construcción amb bímat, amb bímat viu, y para nosotros también es muy importante porque creemos que la bioconstrucción ha de ser también parte de la nuestra manera de entender la arquitectura y la sociedad, en realidad. Y también es una mena de recuperar materiales que se hacían servir abans tradicionalmente y que a poc a poc se en van perdent y que en realidad los tenemos muy a prop. Entonces, primero, mucha curiosidad. Y yo creo que también, o el nuestro ideal, que yo creo que también a veces pasa, es como el hecho de pensar que dentro del espacio que ellos conocen o ellas generan otras cosas. Entonces, comenzan a jugar de otras maneras que quizás abans veían imposibles o no tan realistas, pero por el hecho de que quizás tampoco tenían los elementos para poderlo hacer. Porque en realidad lo importante es que la comunidad educativa, los niños, los maestros y toda la gente, la gente del menjador y las mares y los padres, se n'adonen ellos mismos o ellas mismas de que en realidad la realidad normalizada quizás no es la ideal. Creo que es una cosa que no habían fet mai, de fer una feina conjunta a tota l'escola, de fer una creación que es pugui aprofitar para la resta de nens, y está agradando muchísimo, tant a alumnes como a mestres. Esto es lo que tenía, bueno, que todo el mundo podía participar sin tener que le explicase mucho, solamente con que te vieran, pues no es tan difícil coger y hebrar unas ramas por ahí, ¿no? O lo que tú haces, aunque no sea lo mejor, pero tú lo valoras, ¿vale? Y como lo has hecho entre los compañeros y eso, pues tienes afecto que es algo de ellos, ¿no? Que lo han hecho ellos. ¿Qué habéis estado haciendo hoy? Pues haciendo una cabaña. ¿Con qué la habéis hecho? Con palos de fusta, esto. ¿Es una fusta que está viva o que está muerta? Viva. ¿Viva? ¿Qué quiere decir que está viva? Porque está sana y buena. ¿Sana y buena? ¿Y van a salir hojas de esta fusta? Yo creo que sí. Yo creo que también. ¿Cómo te imaginas que será esta cabaña cuando esté terminada? Chula. ¿Chula? ¿Y te gustará jugar ahí dentro? Sí. ¿Plantar? ¿Has hecho buen plantar? Chula. ¿Pasó? Esto es lo que hemos hecho. Eso es. Y ahora lo que estamos haciendo... Estos son con palitos, que son de los árboles, y esos tienen que estar vivos para doblarlos y armar la cabana. Las ramas que están secas las hacemos una redonda para que sean como las ventanas, lo que tienen las cabanas. Y las estamos construyendo con los palos y las tenemos que meter por dentro y por fuera. ¿Vosotras tenéis ganas de ver cómo será la cabaña cuando esté acabada? ¿Cómo os la imagináis? Pues todos los niños pasando por aquí, jugando al escondito y todo eso. Y con las florestas yo pienso que será todo esto como si fuera un bosque. ¿Cómo, cómo? Como si fuera un pasillo de un bosque. La següent construcción que farem a l'Escola Prat de la Manta y lo que farem es construir la canya, que es un material com un mes grosso que el bímer, bueno, segons, pero en aquest cas farem arcs per poder generar també un espai de tranquilitat, una cabana que pugui ser mòbil. I la idea és la mateixa, intentar generar espais diferents al pati perquè els nens i les nenes puguin trobar que no només hi ha un lloc que és important o que si les nenes no volen jugar a la pilota tenen altres espais o potser hi ha nens que també volen altres llocs. ¡Vale! 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 Agafeo de aquellas cañas de allá ara, ¿vale? ¡Vale! Las cañas han de ser rectas, ¿sí? Cortamos por detrás del nudo y medimos y volvemos a cortar, ¿vale? Entonces, cuatro cañas de 1,60. ¡Vale! Tiene que haber dos tipis, con lo cual tienen que ser ocho cañas de 1,60. no está el ratu ¿y el ratu? está en clase, se ha metido para clase ¿qué? ¿dáfne? la hay aguantado ¿el ratu? voy ¿dónde está? yo que sé ah, pero mira, oye yo no lo he metido ya vos, está allá en la luz en la sube es este, laia ah, dale es un patio en el cual no da pie a que los niños puedan jugar la imaginación en compartir da más a poder jugar en pelota no hay que saber que las niñas pueden jugar pero de esta manera con este proyecto todos, tal sea niños, niñas pueden jugar juntos pueden, como te he dicho tener imaginación tener una educación también es un proyecto que lo vemos bastante sostenible y eso y como madre me parece estupendo porque sí que es cierto que nosotros nos hemos criado en patios como el que está pero a la fecha que estamos como de hoy yo creo que lo mejor es también educar a nuestros hijos en un ambiente sostenible y que vean que también con la naturaleza con, en este caso, cañas con cosas de la tierra como nos dejaban nosotros antiguamente jugar se puede hacer y se puede imaginar maravillas y aquí sí que tú también yo por ejemplo sí que es cierto que como madre he hecho mucho de menos lo que jugábamos antes que jugábamos bastante a la comba a la goma igual íbamos a un parque que teníamos zonas de como dice, de zorra y jugábamos a hacer cosas en la tierra no sé yo creo que son cosas diferentes a las canicas a las chapas claro, son juegos que se han perdido pues que no hi haguéssim tantes carreteres, saps? que tinguéssim una mica més d'espai un tross de carrer que hi ha trossos així pero una mica, uns trossos més que poguéssim jugar a més al carrer sense que estem allà o els pares estiguin allà sense preocupar-se que passi un cotxe i es pugui atropellar, saps? No sé, hay otras ciudades que tienen parques bastante más grandes en las cuales pueden correr pueden patinar pueden jugar a fútbol pueden jugar a todo incluso con zonas verdes agua, animales ahora con el COVID no podemos correr mucho volem cambiar porque así podemos divertirnos y hacer más cosas los niños abans jugaban mucho a fútbol y ahora con lo del COVID que si no a la pelota se escapa no pueden jugar al fútbol o al básquet o al matabulets también abans podían jugar a la espondite más más movida pero ahora como están las separaciones pues no podemos y es una mica más difícil jugar los niños jugaban a fútbol y claro, pues era una mica complicat porque adonaban la pilota y pues como que era una mica no sé no te agradaba no te agradaba y las noias pues anaban a un otro a jugar soles entre ellas y pues claro ahora con esto del COVID y con esto de separar el patio ha sido como una mica más agradable porque ahora ya nos jugaran a fútbol que pueden jugar pero ya no ya no donaran o almenys jugaran más personas o menos y claro las noias pues jugan una mica más a todos al ser tot de ciment y no tindre ni pilota ni corda ni res es como molt avorrit y lo máximo que puedes hacer es sentar-te o correr y no es lo mejor para hacer en el patio si a mí me me pregunté si me hubiera que ser un patio o como una escuela sería todo mucho más verd con más árboles más sorra y más llocs para jugar y pues cosas para hacer por ejemplo colchonetes y cosas que fueran como mínimo una mica divertidas la verdad que me ha semblat muy divertido es que tú te has esforzado a montar esta cosa te has te has deixado la piel y te has hecho feridas montando esta cosa literalmente y pues que para tú es como una cosa más divertida una cosa que tú has montado y no una cosa que ha montado un adulto y que nos parece que podemos hacer que la estrenemos ¿valeu que la estrenemos la cabana? ¿sí? 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 hola hola ¿sí? ¿Y ahora qué? ¡Hola! Hola 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 Tomás 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!